Una birra con Adro. ¿Nos tomamos algo? Hola y bienvenidos un día más a Una birra con Adro, el podcast íntimo donde charlamos en una terracita, ahora que se puede, en la fase 1, tú y yo, tranquilamente. Bueno, esa intro ha sido improvisada por si no se ha notado, pero bueno, en cada episodio me pude inventar así como una intro en plan para ponernos en contexto, ¿no? Porque al final de qué se trata este podcast, de que tú te tomas una birra conmigo, con Adro, con... pues eso, conmigo, con Adro, y somos coleguis, ¿vale? Y no tenemos ningún tipo de barrera y nos contamos las cosas tal y como son, entonces no hay filtros, no hay secretos, no hay máscaras, es todo transparente. Bueno, dejo ya de inventarme movidas extrañas y no vamos a empezar sin antes abrir la cervecita de hoy. Hoy vengo cargadito, ¿vale? De temas, vengo... más que de temas, vengo con una rant, que por quien no sepa lo que significa el concepto rant en inglés, básicamente... Esto es muy, muy repelente, soy consciente de ello, en plan, no sé decir palabras en mi idioma, así que las digo en inglés. Pero es que realmente no creo que exista una palabra en castellano para decir la palabra rant. rant. Pero básicamente quiere decir que voy a desahogarme y que voy a... tengo como un tema en la cabeza como muy a saco y que voy a estar hablando un montón de rato sin callarme sobre ese tema, en plan despotricando. O sea, podría decir que es un poco despotricar, pero despotricar es una palabra tan extraña que... Pero bueno, sí, podría ser más o menos. Una rant es un despotrique, si es que existe ese sustantivo. Pero antes, antes de todo, ¿cómo no? Hay que abrir la cervecita. Y... me encanta el sonido de... Me encanta el... el sonido de la espumita, bueno. Perdón. Es que... ay, espérate, no, no. Y el sonido de la cerveza cayendo al vaso. Es que, hola. Es que, hola, ¿me explicas esta fantasía? Bueno. Sé que soy un flipado de la vida, ¿eh? Pero bueno. Uy, cuánta espuma. Realmente me ha salido muchísima espuma. Pero bueno, para echar el primer trago de inauguración del podcast... Bueno, inauguración de... empezamos el podcast, inauguración. Suena al podcast en sí, pero me refiero a este episodio. Pues allá vamos. Ahora que lo pienso. Esto de que nos tomamos una virra y tal. Alguna persona me ha dicho alguna vez, si no he pensado en hacer este podcast, que podría aprovechar, invitar a gente, hacerlo con otra gente. Y eso estaría genial, realmente. Pero yo creo que sería como algo puntual, en plan, igual, pues, hoy con X y hoy con Y. También te digo, yo no sé qué gente voy a sacar para hacer un podcast que le interese. Una vez se pueda, obviamente, ¿no? Bueno, poder, poder, pues se podría. Porque ahora se puede ir a casas de gente, más o menos. Bueno, aún, meh, depende. Pero bueno, igual de aquí unos meses, ponle, cuando se pueda, ¿no? Decir, venga, oye, tal, ¿quieres hacer este podcast conmigo? Venga, pues sí, ¿no? En plan, y también, igual incluso, igual puede ser con algún amigo. O igual puede ser, en plan, entrevistando a alguien, ¿no? Algún youtuber, lo que sea. No lo sé. Sinceramente, porque no sé si alguien querría ser entrevistado en este podcast que literalmente hago desde la cama. Obviamente, no lo haría desde la cama, porque no lo haríamos en mi cama, pero no lo sé. Pero bueno, lo bueno del concepto del nombre del podcast es que puede significar tanto una birra conadro, en plan, pues, el oyente y yo. O puede significar que, pues, este día en concreto tengo un invitado y es una birra conadro, ¿de quién? Del invitado y del oyente también, claro, obviamente, si no. Entonces, como que se puede jugar a ello y no saldría mucho de... O sea, sería como un episodio especial, porque no sería yo solo desde mi cama, pero podría ser. No lo sé. Ya veré si eso puede ser posible en algún momento de la vida. Y, pues, si puedo liar a alguien para hacer un episodio conmigo, pues, mira, porque siempre yo soy aquí yo vomitando mis mierdas. Pero si puede haber feedback directo, pues, también puede surgir una conversación interesante. Estoy oyendo ruidos. Qué horror. Bueno, ahora he aprovechado para tomar un trago. Creo que no sé si estaba alguien queriendo entrar. Es que, claro, el problema de esto es como... Intimidad. ¿Qué es eso, no? Bueno, entonces, espero haberme acordado de cortar esa parte, ese silencio. Si no lo habéis oído, si no habéis oído como un trozo de silencio, es que lo he cortado. Pero igual no, por eso lo estoy diciendo. Digo, por si acaso he dejado y me he olvidado de quitar ese silencio, pues os lo digo en plan... Oye, mira, lo siento. Ha habido así. Esto es así. Esto es una birra conadro. Un podcast muy, muy, muy cutre. Bueno, llevo ya como 30 años, 5 minutos y no he dicho nada aún. A ver. Es que, claro, también os digo que no me siento del todo seguro. Hablando de según qué cosas tenía pensadas. Porque me ha dado la sensación de que había alguien fuera de mi habitación. Y precisamente vengo a hablar justo... Es que justo hoy vengo a hablar de eso. De cómo siento que no tengo intimidad. Y ya no solo en la vida real, sino a nivel de internet. ¿No? Que siento que no me siento a gusto. Y no soy 100% libre por el hecho de que... De que mis padres, básicamente, o familiares en general, puedan ver las cosas que hago. Y hay cosas que no me siento cómodo. En plan, me puedo sentir cómodo que lo vean miles de personas desconocidas. Que pa' eso lo subo o me gustaría subirlo. Pero luego no me siento cómodo con esto. Con que lo vean familiares o mis padres y tal. Entonces es como justo venía a hablar de eso. Y he sentido como un ruido como si estuviera alguien aquí en la puerta de mi habitación. En plan, voy a hablar de eso. Me estarán escuchando. ¿No? Bueno, pues es que no podría haber sido más oportuno. La verdad. Entonces ahora, no sé yo si está todo bien cerrado. Porque tengo una doble puerta. Y creo que se ha oído que se me ha abierto la primera puerta. Pero bueno, en fin. Mira, es igual, es igual, es igual. Es igual. Porque esto va a internet, ¿no? Pues ya está. Perdón. Mira, este es el podcast donde yo me rayo yo solo. Bienvenidos a mi vida. Mira, eso es ser mi amigo. Observar como yo me rayo yo solo en la vida, en mi mente, conmigo mismo. Y ya está. Y eso es mi vida. De nuevo, disculpad también por cada vez que pego un trago. Pero era una laguna que no tuve en cuenta cuando ideé el concepto del podcast. Y era que, pues si me estoy tomando una birra de vez en cuando, ¿no? Tengo que beber. Por lo tanto, cuando bebo esto a nivel programa de radio o auditivo de podcast o lo que sea, el formato audio, vamos, es ultra anti-radiofónico que haya silencios. Pero, ¿qué pasa cuando yo me bebo un trago? Que no puedo hablar a la vez. Por lo tanto, hay un silencio. Pero mira, he venido aquí a romper todos los esquemas. Así que si te tragas un silencio de 3 segundos mientras bebo un trago, pues te lo tragas. Y yo también. Yo me trago el trago y tú te tragas el silencio. Bueno, voy a ello. A ver, básicamente todo viene a que siempre esto es así. No es que venga a nada porque realmente esto es una cosa 24 horas a los 7 días de la semana, 365 días al año. Pero, digamos que le he estado dando más vueltas últimamente porque el otro día pasó una cosa en concreto. Ese ruido que he oído he sido yo. Es que, claro, estoy aquí como súper cancelado de la vida. Solo oigo lo que se oye por el micrófono. Entonces, cuando se oye un ruido, no sé si ha sido aquí o ha sido fuera. O, a ver, no lo sé. Bueno, me estoy quitando uno de los cascos. Bueno, es igual. A ver, la cuestión. El otro día pasó una cosa muy interesante. Bueno, muy interesante. Que a mí no me hizo gracia, pero bueno. Cómo me gusta el sonido de la cerveza cayendo en un vasito. Bueno, por quien no lo sepa, para empezar, yo vivo con mis padres, ¿vale? Porque soy... Iba a decir un pringado de la vida. A ver, no es tampoco algo raro que con 24 años, por desgracia, vivas con tus padres. Hay gente que no vive y hay gente que sí. Pero, digamos que no es raro. Hombre, con 35 igual ya sí que empieza a ser raro. Porque es menos común, ¿no? Pero con 24 aún. Estás ahí en los veintipocos. Es bastante común, ¿no? Que la gente vea con sus padres. Pero bueno. Que... Que bueno. Que la situación es esa, ¿no? Entonces, siento que soy mentalmente, ¿no? Demasiado independiente y demasiado adulto como para... Y ya no hablo de cosas de convivencia, ¿eh? Sino de cosas de hacer mi propia vida. Sin tener... Estoy oyendo ruidos de puertas. Esto no. Esto no se lleva de mi habitación. Voy a hacer una cosa inédita en este podcast que es parar la grabación y volver porque es que me estoy rayando un montón. Bueno, creo que era todo paranoia mía. Lo que iba diciendo... Es... Es la cosa, ¿no? De... Es que cuesta explicarlo. Bueno, voy a empezar con la anécdota, digamos. Con el hecho en sí. Y luego ya lo extrapolo a mis sentimientos. Realmente sois el psicólogo al que no estoy yendo ahora mismo. La cuestión es que el otro día... Bueno, el otro día me levanté y vi que mi madre estaba con el móvil viendo vídeos. Y yo, mira, mírala a ella viendo vídeos ahí pegada al móvil. Y nada, sin más. Pues ya está. Vi, la vi ver que estaba con el móvil y ya está, sin más. Y al cabo de un rato la volví a ver y seguía con el móvil. Y yo, anda, ¿cómo estás? Viendo vídeos, no sé qué. En plan, toda la mañana ahí viendo vídeos en el móvil y tal. En plan, eh, mira, como si fueran adolescentes todo el día con el móvil. Ahí se engancha a ver vídeos y tal. Y bueno, le hice así como un comentario así de coña sobre... Por ahí, ¿no? Vale. Y de repente gira el móvil y soy yo lo que hay en su móvil. Y yo, me cago en todo. Y yo, ay, ¿qué haces? No sé qué dice. Bueno, y resulta que, vamos, básicamente llevaba toda la mañana viendo vídeos míos. Pero no solo viendo vídeos míos de YouTube, sino como investigándome, buscando a Adrián Música 96 en Google, todo lo que salía. Llego a mi Instagram. Había visto varios vídeos. Y era como, eh, socorro. Cuando era más joven, no me importaba tanto. En verdad, sí, nunca me gustó. Me acuerdo, es que me acuerdo desde el primer y primerito vídeo que hice, que cuando lo vieron mis padres, porque creo que se lo enseñó mi hermana, dijo, ay, enséñaselo a los papas, no sé qué. Ya no me hizo gracia. Ya, para empezar, el primero, me refiero al primero del canal, eh. Bueno, o el primero que ya tenía una intención de hacer vídeos para YouTube. Ahí los primeros que lo subí, ahí el canal, porque era en plan, uy, he hecho un vídeo tonto, lo subo a YouTube. Pero el primero que ya hice con intención de decir, buah, este vídeo es currado del palo para hacer para YouTube y tal, pues eso. Que fue el primer, a ti nunca te ha pasado. Si me seguís hace tiempo, habéis visto mis vídeos más antiguos. Empecé haciendo como si fuera una sección de a ti nunca te ha pasado, no de en plan cosas que nos pasan a todos. Y llevadas a sketches al extremo. Pues, el primero que hice de ese rollo, pues fue como ese primer vídeo. Y, y nada, y ya, ya no me hizo gracia, realmente. Ya no estaba cómodo, no estaba nada cómodo. Y eso así haya seguido ocurriendo, pues, 10 años que hace que hice ese vídeo. Dios santo, Dios mío. Eso necesita un trago. Decir eso que lleva 10 años. La cuestión es que nunca me ha hecho gracia. Entonces, bueno, eso. Pero, pero creo que ahora cada vez menos. Porque sí que es verdad que yo, más de adolescente, me censuraba mucho. Me censuraba muchísimo porque sabía que, oh, esto lo van a ver mis padres o lo van a ver mi familia, no sé qué. Y lo van a ver mis padres. Y es como, uff, no, bueno, pues no hago cosas tan, yo que sé, tan sexuales o tan, según qué tipo de bromas. No las hago o no me paso por aquí porque luego tal, meh. Es como, o sea, que no es como que me vayan a decir nada en plan, en plan, ahora obviamente no. Pero en plan, ni siquiera cuando era adolescente, en plan, no hagas eso o no te dejo hacer eso en internet. No iba por ahí. Iba por el, simplemente de, me van a preguntar o me van a decir, ay, ¿por qué haces esto? Me lo van a criticar o me lo van a, ¿sabes? No era una cosa de autoridad, pero sí de crítica y de juzgarme. Entonces era como, uff, paso. Y sobre todo temas sexuales y tal, que eso siempre da, pues como mucha vergüencita. Era como, uff, tal. Pero luego ya, a medida que ha ido creciendo, era como que me he ido como descensurando un poquito, ¿no? No del todo, no 100%. Y ahí voy. Pero sí que me he ido descensurando un poquito. Entonces, pues cada vez, por suerte, como, pues llevo 10 años, al principio era como si, ay, enséñame todos los vídeos que haces tal. Últimamente, en los últimos años, ya no ha sido así. Porque, pues, ya no hace falta. Pero sí que de vez en cuando, pues resulta que se ponen a investigarme y se ponen a ver vídeos aleatorios y cosas. Y es como, ah, socorro. Entonces, claro, hoy en día sí que me censuro muchísimo menos. Hago muchísimas más, pues, bromas sexuales, no sé qué, cosas más locas o lo que sea. O más adultas, entre comillas. Porque adulto yo, hola, sí hago bromas de tener 13 años. Pero bueno, quiero decir cosas más, pues, subidas de tono, por así decirlo, ¿no? Y, y no sé, que no me siento cómodo, sin más. Y si yo sé que lo vieran, pero no me dicen nada, es como, bueno, es igual, ¿sabes? Es como, porque bueno, pues es como, vale, pues hago mis cosas y si las ven, las ven, pero no me las comentan. El problema es cuando me lo empiezan a comentar, empiezan a opinar, o empiezan a decirme y esto, y esto, y he visto esto, y he visto esto, y he visto lo otro. Y es como, ¿quieres dejar de verme? ¿Me tiro por el balcón o cómo va esto? Entonces, eso, básicamente todo venía a que, a que había estado viendo tal, y mi Instagram, por ejemplo, que es algo que, que es como, socorro. O sea, yo literalmente, una vez bloqueé a mi cuñado, al novio de mi hermana, de Instagram, porque mi madre me había dicho que me había visto de fiesta, y eso era una cosa que había subido a stories, y dije, hostia, se lo han enseñado, porque mi hermana no tenía Instagram, y dije, hostia, eso es que se lo han enseñado, y lo bloqueé, y le dije, hostia, pues no, si le vas a enseñar a mis padres mis stories, pues te bloqueo, todo de buen rollo, ¿eh? No me enfadé con él, simplemente le dije, bueno, pues no te dejo ver mi Instagram, porque por si acaso llega a mis padres. Que no es que les tenga que ocultar nada, porque no es que haga nada que diga, uy, no, no, esto no lo pueden saber, no se trata de secretismo, o de decir, no, es que hago una cosa, en plan, que no pueden saber que he bebido, no pueden saber que he salido de fiesta. No, yo se lo digo, he salido de fiesta y me he tomado unos, ¿sabes? No es una cuestión de conocimiento, de que sepan lo que hago o no hago, porque lo saben, cuando voy a un lado, pues le digo, voy a tal, salgo de fiesta, o voy a lo sé qué. ¿Sabes? No se trata tanto de, no es un tema de secretismo, porque no, sino es un tema de intimidad, de decir, no es que no quiero que lo sepáis o que lo tenga que ocultar, que hago una cosa o que hago otra. ¿Se está viendo ruido? ¿Se ha oído algo? De verdad, es que esto es horrible, ¿eh? Grabar un podcast viviendo con padres es lo peor. Y encima, en otros episodios, es bastante tranquilito. Encima, en este episodio, que justo cuando estoy hablando de ello, es como que está habiendo un montón de ruidos. Bueno, en fin. Pues eso, ¿sabes? No es un tema de secretismo, sino un tema de decir, ¿por qué tienen...? Yo quiero vivir mi vida sin que los ojos de mis padres estén viendo las cosas, ¿sabes? Era yo simplemente un story de era yo en la discoteca, dándolo todo o cantando, haciendo que cantaba una canción. No me acuerdo ni qué canción. ¿Sabes? Sin más. No, o sea, no era nada que digas, no, no lo pueden saber. Pero ahora, sin más, no me siento cómodo porque, no sé, porque siento que esto es una manera de... Mis redes sociales son como para expresarme de cara al mundo, de cara a mis seguidores, de cara a mis amigos. Pero no quiero que esté ahí la familia involucrada, y menos mis padres que viven conmigo y me van a decir. Si no viviera con ellos, sería otra cosa. Porque si yo supiera que ven cosas, pero, bueno, vale, las han visto, pero no me lo iban a decir porque, a no ser que fuera algo como muy grave, que vieran algo que he hecho, que es como que les chocara muchísimo, no me van a llamar solo para decirme tal, o no van a esperar cuando me vean la semana siguiente para decirme, uy, he visto el vídeo, que igual sí, ¿eh? Pero no sería una cosa diaria de que yo estoy tan tranquilo haciendo mi vida... Uy, con las puertas, de verdad. Tendremos que cancelar este podcast, realmente, justo por el tema de lo que estoy hablando. Es que nunca podría haberme venido mejor, pero a la vez estoy un poco... Se me están hinchando un poco las pelotas. Pues eso. Si no viviera con ellos, sería un poco diferente por ese sentido. Porque no estaría yo viviendo mi vida tan tranquilo, haciendo mis cosas, y de repente vendría alguien a decirme, bueno, alguien, uno de mis padres a decirme, ay, he visto no sé qué, ay, esto que has hecho, ay, no sé qué, uy, y opinando y diciéndome cosas y tal. Porque lo acabo de ver en ese momento, por lo tanto, viene que me tiene en la habitación de al lado y me lo dice. Eso no ocurriría, por lo tanto, sí que probablemente no me daría tanto reparo. Pero es esa cosa, ¿no?, de decir... Siento que no tengo intimidad, que no es intimidad, porque no es intimidad de estar yo solo, conmigo mismo, encerrar mi habitación, sino intimidad de decir, de hacer yo mi vida y que estén sus ojos ahí, o sus opiniones o sus cosas. No sé, no sé si alguien me entiende, o alguien está empatizando con lo que digo, pero es como algo que me hace sentir extremadamente incómodo. Y yo os lo dejo saber, quiero decir, cada vez que me vienen a decir eso, es como... Mis reacciones para allá, no mires cosas, déjame, pues ok, pongo una cara de mierda, pongo un tono... No quiero decir, yo os dejo claro que no es algo que me haga sentir cómodo, precisamente. Pero eso, entonces, ¿qué pasa? Pues también, pues eso, había estado mirando mi Instagram, por ejemplo, y en mi Instagram he hecho una cosa recientemente, que a ver si la puedo retomar y hacer más, lo que pasa es que de dónde saco el tiempo yo, porque últimamente no tengo tiempo de absolutamente nada, no sé por qué ni cómo, pero tengo un vídeo que llevo editándolo tres semanas, y es como jamás tuve tiempo de seguir y de terminarlo. Y alguna cosa en mi Instagram, vuelvo, que es lo que estaba diciendo, que es que recreo cuadros a veces, bueno, lo he hecho tres veces y hace como un mes que no lo hago, pero me dio por recrear cuadros, que no es tanto recrear sino yo meterme en ellos, en plan, no es como... porque la moda de recrear cuadros sí que era más en plan, yo con mis cosas, en plan, si tienen un fondo rojo en el cuadro, pues yo me lo hago a mi modo cutre y les pongo una tela roja de fondo, ¿sabes? No es tanto ese tipo de recreación sino simplemente yo me hago la foto y yo me inserto dentro del cuadro y soy los personajes del cuadro, pero el fondo del cuadro y los elementos son los originales del cuadro pintado, ¿no? Y yo solo me sustituyo a mí por los personajes. Bueno, ese es como un poco el juego que me ha apetecido hacer y he hecho algunos y me ha gustado y tengo otros en mente que quiero hacer, no sé cuándo ni cómo, pero yo los quiero hacer y tal. ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos, no, muchos no, todos ellos, los que he hecho hasta ahora, han requerido de desnudos porque la historia del arte está llena de desnudos, ¿no? Pues yo me he ido a insertar en tres cuadros que los tres son desnudos. ¿Qué pasa? A mí con el tema del desnudo me pasa una cosa muy curiosa y es que no me da para nada ningún tipo de reparo ni de pudor enseñar mi cuerpo, ninguno. O sea, es como, toma, aquí lo tienes, es lo que es, o sea, puedes verlo. O sea, ¿sabes? No tengo ningún tipo de reparo ni de pudor, no me da vergüenza. En general, quiero decir, ¿eh? No estoy hablando de cara a mis padres, sino en general. Incluso, pues, si lo ven mis padres, pues, quiero decirlo, si veo Instagram, lo puede ver todo el mundo. Vale, pues sí, pues lo ven. O sea, no es tanto el hecho de que vean mi cuerpo, ya os digo, no es un tema físico, pero sí que me da como mucha cosa, esto me pasa ya en general, pues, de cara a mis padres, pues, extremado, ¿no? Me da cosa el concepto de que yo me haya fotografiado desnudo. Es decir, no me da vergüenza que vean mi cuerpo desnudo, sino que me da vergüenza que vean que me he hecho una foto desnudo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si tiene sentido. O sea, en mi cabeza tiene sentido y sí que tiene sentido, pero no sé si como lo estoy expresando se está entendiendo. Es decir, por ejemplo, para entendernos, ¿no? Yo si fuera actor, por ejemplo, y para una escena de una serie, de una peli, tuviera que... si fuera una escena que requiere un desnudo, porque lo dice el guión y porque para la película, pues, tiene que ser así. A ver, disculpadme, si os acordáis del anterior podcast, tengo que darle a la cámara, porque también grabo una versión en vídeo de este podcast, y la cámara es una mierda y se para cada diez minutos. Vale, ya está. Disculpad. Pues eso, si yo tuviera que hacer una escena en una peli o así, si yo fuera actor, que no es el caso, y la escena requiriera un desnudo y yo pues me tengo que salir desnudo, porque lo requiere así la escena por lo que sea, pues yo lo haría y no me daría cosa salir desnudo y que me viera todo el mundo desnudo. No me daría cosa, no me daría vergüenza. No tengo como ningún tipo de pudor en eso, en enseñar mi cuerpo. No me considero tampoco en plan nudista o exhibicionista, pero tampoco me da reparo, ¿sabes? Si lo tengo que enseñar, lo enseño. No tengo ningún tipo de vergüenza en eso. Y en ese sentido, por ejemplo, para una escena de una peli, si yo fuera actor, que no es el caso, pues no me daría vergüenza porque es como, bueno, lo ha requerido, pues yo me desnudo y sin problema. Sin embargo, si yo me hago una selfie desnudo, sí que me da vergüenza. Pero no me da vergüenza porque se vea mi cuerpo, sino me va a dar vergüenza por el concepto y por el hecho de que la gente va a ver, hostia, este tío se ha hecho una selfie desnudo. Hostia, ¿sabes? Es el concepto de me he hecho una selfie desnudo. No es tanto, ay, qué vergüenza me ve en el cuerpo. No, hay qué vergüenza que van a ver que me he hecho una selfie desnudo y pueden juzgar el hecho en plan, ¿y para qué se fotografía desnudo? ¿Sabes? No sé si se están entendiendo, pero la cuestión es que eso, en general me da vergüenza, en general. Pero de cara a mis padres aún más. Entonces el hecho de que vieran las fotos recreando esos cuadros donde precisamente salgo en pelotas, obviamente. No, en uno salgo en calzoncillos, en el de las tres gracias, porque eso sí que era cuerpo entero sin nada que lo tape. Pues ahí no iba a estar en pelota. Básicamente porque Instagram no lo permite. Y también porque me da vergüenza, pero por esto que os digo. Entonces, ahí era en calzoncillos, pero aún así, bueno, era yo, soy yo en calzoncillos, ¿sabes? Y luego otro era, otro sí que era un desnudo completo, pero era de perfil sentado, en plan que solo se ve, digamos, la pierna. O sea, no se ve nada, básicamente, pero bueno, pero sí que se nota que estoy desnudo, ¿no? Entonces lo que me da vergüenza no es que se vea nada, porque en esa foto, por ejemplo, no se ve nada, pero se nota que me la hice desnudo. Entonces lo que me da vergüenza es el concepto de decir, me he desnudado con la cámara delante para hacerme la foto. Pero no me da vergüenza lo que se ve, porque en esa en concreto además no se ve nada. Pero, ¿sabes? Bueno, creo que se ha entendido ya. Y luego hay otra que es de la Venus de Botticelli, que ahí también, pues obviamente desnudo, y luego con el Photoshop, pues ahí sí que me tapé las vergüenzas con el pelo de la Venus, igual que en el cuadro original, pero ahí sí que estaba completamente desnudo. De nuevo, no se ve nada, pero lo que me da vergüenza no es que se vea o no se vea nada, sino lo que me da vergüenza es el hecho de decir, ah, me he hecho una foto en pelotas. Es una foto artística, que es para hacer un juego aquí medio artístico, medio, bueno, llámalo lo que quieras, es expresividad. Pero no sé, aún así me da vergüencita, ya me da vergüencita en general, pero el hecho de que los veía a mis padres me da mucha vergüenza. Entonces, mi madre me dijo que encima había entrado a mi Instagram, porque lo buscó en Google, que es como alguna vez cuando mi madre me ha dicho, ay, que me hago Instagram, no sé qué, y digo, bueno, la bloqueo, no tengo problema, pero claro, es que para ver una cuenta de Instagram no hace falta tener cuenta. Quiero decir, sin cuenta tú puedes entrar a una cuenta pública, y la mía es pública, y no quiero que sea privada, porque yo quiero que la gente pueda entrar a mi cuenta y lo pueda ver cualquiera, y me pueda seguir cualquiera. Entonces, disculpad, otro de los problemas y de las lagunas de este podcast es que la cerveza de gases. Entonces, claro, era como, tía, encima se me ha puesto a cotillar mi Instagram. Ay, no me habías dicho que habías recreado cuadros, no sé qué, ay, no sé cuándo, ahí con las tres gracias, no sé qué, no sé cuánto, y luego hubo otro que sale como un chico desnudo ahí y tal, no sé qué, bueno, un chico desnudo que soy yo, ¿sabes? Bueno, no sé, era como, mucha vergüenza, qué vergüenza. Y luego otro vídeo de YouTube, sabiendo pues aquí, ay, pues qué mal te queda, no sé qué, no sé cuánto, porque era un vídeo que hice el año pasado probándome o recreando outfits de festival con cosas cutres, ¿no? Ay, qué cutre, no sé qué, que eso vale, bueno, sí era la gracia, pero ay, no sé qué, uy, qué mal te queda, enseñar los brazos, qué mal, no sé qué. Los típicos comentarios de madre, que no tienen ninguna maldad. Pero es como, madre, no quiero que opines, ni de mi vídeo, ni de mi Instagram, ni de mi cuerpo, eso mucho menos, teniendo en cuenta sobre todo el podcast de la semana pasada. Es como, no, no, no opines. Si lo ves, como mínimo no me lo digas y no opines, quédatelo pa' ti. Porque no, no, me siento incómodo. Entonces eso, es como que siento que no tengo 100% de libertad porque yo a mí mismo me censuro y no cuelgo o no hago muchas cosas en internet que igual me apetecería por la cosa de decir, buah, es que si lo estoy publicando, no es la cosa esa de, buah, es que si lo publico en internet se queda ahí para siempre, lo puede ver cualquiera y lo puede ver todo el mundo. No, no, yo si publico en internet ya soy consciente de eso y lo publico precisamente para eso, para que lo vea quien lo vea y que lo vea todo el mundo y tal. El problema para mí no es, ay, que lo puede ver mucha gente, que lo puede ver todo el mundo. No, no, eso es lo que yo quiero. Mi problema es, ay, lo pueden ver mis padres porque está en internet. Por lo tanto, pueden verlo todo el mundo, incluido mis padres, ese es el problema. Entonces, ya os digo, no es la cosa de ocultar ni de, en plan, secretismo, sino es la cosa de decir, no me siento cómodo con que veáis según qué cosas. Porque hay cosas que, tengo una cuenta de Twitter, ¿vale? Que es privada, me podéis seguir porque acepto a casi todo el mundo. Hay todo lo que sea en plan, pues si me siguiera, si me pidiera algún familiar así y tal, probablemente no le aceptaría o alguien que sé que puede tener contacto así y tal. O luego según qué cuentas, hay un tipo de cuentas que no me gustan y a todo, todo el mundo no acepto. Pero si me intentas, si me pides petición de seguirme, lo más seguro, 90%, es que te acepte. Y si no, no pasa nada. Hay gente que es como, ¿por qué no me aceptas? No sé qué. Y es como, bueno, porque habré visto algo en tu cuenta que no me gusta, pero me puedes seguir siguiendo en todas las redes sociales públicas. Pero bueno, tengo que ser una cuenta de Twitter más íntima que se llama Adropompis, tal cual suena, Adropompis 96, Adropompis 96, que me la creé para eso, para uno también, para tuitear según qué cosas, que igual públicamente no conviene, sobre todo por tema de posibles curros del futuro y tal, en plan que si ven que algunas cosas, porque la gente, la sociedad es así de hipócrita, vamos a hablar, claro, porque si ven, ¿no? Y ha puesto algo de caca en Twitter, ya no le contratamos porque no parece serio, que es como, a ver, ¿será que no todo el mundo en sus redes sociales pondrá mil mierdas? Solo que yo, pues, hago humor y pongo cosas chocantes y guarras y tal, pero porque es mi estilo en internet y eso que tiene que ver, para que sea o no un buen profesional haciendo otra cosa. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona este mundo. Entonces, pues, según qué cosas, pues, igual como sexuales o marranotas, cuando me da por hablar de caca y tal, pues, últimamente ya las intento no poner tanto en mi Twitter público. En stories de mi Instagram sí que a veces pongo cosas porque como se vuelan a las 24 horas, pues, ya está. Pero como en Twitter todo queda para siempre, pues, sí que lo cuido un poco más en ese sentido. Que me da rabia, ¿eh? No creéis. Pero bueno, ese es uno de los motivos. Y el otro motivo es también, pues, para el tema familiar y tal. Pues, mis padres o incluso mi hermana. Con mi hermana tengo un poco más de confianza o de no me da tanta cosa. Solo si estoy seguro de que no va a comentarle nada a mis padres. Pero en general no me da tanta cosa, pero bueno. Pero al final también es familia cercana, que según qué cosas, como bueno. Entonces me creé una cuenta de Twitter privada. Y también para subir fotos donde, o sea, no son nudes. Pero bueno, no sé, soy joven, tengo curiosidad, pues, me gusta explorar mi expresión corporal, mi expresión, no sé, mi sexualidad también, ¿no? Bueno, pues, pues, pues me gusta, ¿no? Jugar con la fotografía, con mi cuerpo, no sé. Es algo que me apetece hacer. ¿Qué pasa? Que digo, hasta no lo puedo publicar. Porque lo pueden ver y me da vergüenza. Entonces, pues, me creé un Twitter privado para publicar ese tipo de cositas. Y recientemente me he creado también un Instagram privado para publicar ahí las fotos. Porque cuando publicas una foto en Twitter, sí, la ve todo el mundo. Durante un día igual le va apareciendo, pero luego se pierde en el olvido. Entonces, en Instagram, al menos, todo como recogidito. Entonces, me he creado un Instagram que es, no es, debería haberlo llamado AdroPompis96, para que se llame, ahora igual. Pero no, se llama Adro.foto. Pero foto escrito con ph. O sea, es Adro.photo. Ah, por si me queréis seguir ahí, también acepto a casi todo el mundo. Y es una recopilación de fotos en las que, bueno, pues a veces me apetece, ¿no? Hacerme fotos, no sé, llamar artística o ni siquiera vamos a ser tan presenciosos. No artística, pero fotos, no sé, me gusta explorar mi cuerpo, mi sexualidad, mi expresión, no lo sé. Me apetece y lo hago, ¿sabes? Y también me apetece compartirlo. Y me gusta que la gente lo vea y opine y tal. Lo que no me gusta es ponerlo públicamente porque entonces puede verlo todo el mundo. Y todo el mundo me da igual, pero lo que no me da igual es, pues, padres y estas cosas por los motivos que ya he dicho. Entonces, pues eso, que no me siento del todo cómodo. Espérate, ¿está grabando esto? Porque se me ha puesto el salvapantallas del ordenador. Vale, sí, digo, qué susto. Entonces, no me acabo de sentir cómodo teniéndolo públicamente. Entonces, ahora tengo cuentas privadas donde hago este tipo de cosas. Lo cual me da rabia porque hace que, no sé, igual yo que sé, imagínate. No es por ser pretencioso, pero imagínate que estoy desperdiciando algunas fotos que podrían ser súper chulas y que podrían gustar a muchísima gente, que podrían tener un cierto éxito, pero las está viendo poca gente porque solo es la gente que ha atinado a encontrar mi cuenta privada, a pedirme petición, que yo la haya aceptado, ¿sabes? Entonces, es una comunidad mucho más reducida. Que por una parte está guay porque es como más cercano, sigo a todo el mundo, a charlo con la gente y tal. Pero por otro lado, no sé, me gustaría, realmente me gustaría que esas fotos fueran públicas. Me gustaría compartirlas, pues, si no en mi Instagram normal, porque igual no pegan tanto, pero que ese Instagram fuera público y decirlo en, ¿sabes? y anunciar, no lo sé, no lo sé, pero que fueran públicas, ¿no? Sin embargo, no me siento cómodo publicándolas por eso, ¿no? Por precisamente, y mi madre el otro día, ¿no? Viniendo, viéndome cotilleado, buscándome en Google, viendo vídeos de mi canal de YouTube, cotillándome en Instagram, bla, 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 bla. Es como que me reafirmó, ¿no? Esa cosa de esa incomodidad de decir, no, no, es que no me siento nada cómodo publicando estas cosas. Y ayer pasó una cosa que dije, hostia, qué vergüenza. Creo que no pasó y si pasó, pues mejor que yo no me haya enterado. Porque al final es eso, no me da tanta vergüenza que mis padres lo vean. Lo que me da vergüenza es que mis padres luego me lo digan. Porque si yo sé que lo han visto, pero no me dicen ni mu, yo vivo tranquilo, ¿eh? La cuestión es que vengan, me lo digan, opinen, me juzguen, me critiquen o me... Pero no es crítica de, ¿por qué haces esto en plan mal, eh? Pero simplemente es como, bueno, viene con toda la buena fe del mundo y empieza a opinar y empieza... O sea, no es que lo hagan a malas para nada, pero a mí no me sienta bien que se pongan a opinar y a ver esas cosas. Entonces, pues eso. Que no me hace sentir cómodo. Y ayer pasó una cosa que fue como... Hostia, tío, ¿en serio? Esto no pasa nunca y tiene que pasar ahora. Bueno, hace poco me hice pues como un photoshoot, ¿no? De pues esos que os digo, así como explorando un poco mi cuerpo y tal. Y me hice pues bastantes fotos. Y las tengo pues en la cámara. Que por cierto, se acaba de parar el vídeo. ¡Qué oportuna! Ya vuelvo, eh. Estoy... Ya le he dado... No, aún no le he dado. Me estáis oyendo. Estoy aquí, eh. Uy, perdón. Le he dado al antipops. Pues eso. Me hice una sesión de fotos así, pues un poco... Pues eso. Que requerían... Ay, disculpad. Uy, lo siento. Se me ha escapado. Bueno, ahí es lo que dais. Lo siento. Siempre intento... Sabéis, si habéis escuchado los otros podcasts, que siempre intento evitarlos, pero mira, hoy no ha podido ser. Total. Yo pensaba que esto no me iba a llevar mucho y tenía un tema secundario para hablar después de esto, pero creo que esto me va a ocupar todo el podcast. Entonces, me hice una sesión de fotos así, pues eso. Pues que requería desnudez, básicamente. Y bueno, yo he estado subiendo algunas en mi Instagram y mi Twitter privado y tal. Pero las tengo en la cámara. Obviamente me hice las fotos con la cámara y están en la cámara. En la cámara, una reflex con la que estoy grabando el vídeo. Bueno, con lo que grabo todo, básicamente. Vídeos de YouTube, vídeos de podcast, me hago fotos. Bueno, mi reflex que tengo que es única. O sea, solo tengo una cámara. Bueno, pues estaban ahí las fotos. Y justo ayer mi madre necesitaba la cámara para algo porque ella tenía que utilizarla para una cosa que ya ves tú, que ella tiene una cámara también, tiene una reflex suya, pero por alguna razón cogió la mía. Y justo me pilló que yo me había ido porque es fase 1 ya en Barcelona por fin y alrededores, yo vivo en alrededores. y fui con unas amigas a una terracita de un bar. Y justo coincidió que yo no estaba en casa. Ya ves tú, en toda la cuarentena era la tercera vez en dos meses y pico. En dos meses y medio era la tercera vez que yo salía de casa. Y justo en ese momento en que yo no estoy en casa por primera vez en tres meses, que de verdad también la casualidad, mi madre necesita la cámara y en vez de coger la suya, coge la mía. Entonces, claro, yo cuando volví y vi que había estado usando mi cámara, que no tengo ningún problema. En ese sentido es como, vale, sí, toma mi cámara, te la dejo, utilízala. No es un tema de, ha cogido mi cámara o ha usado mi cámara, no usas mi cámara. El problema es que es como, sí, no usas mi cámara sin decírmelo porque yo, claro, yo no contaba con eso. Nunca ha ocurrido que mi madre utilice mi cámara y menos sin estar yo en casa, ¿sabes? Y menos en una pandemia mundial. Bueno, ¿qué pasa? Que yo tenía ahí las fotos. Entonces, claro, ya había estado, pues, utilizándola para lo que necesitaba y obviamente, pues, había estado, habría estado mirando, pues, pues, la, 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 donde la cámara, las fotos que hay, ¿no? Para mirar lo que ella estaba haciendo y tal. Entonces digo, hostia, habrá visto, habrá visto las fotos, habrá visto las fotos y como haya visto una pasando así para atrás, haya visto una y le haya interesado y le haya en plan cotillado y le haya mirado para atrás, hay un montón de fotos, hay algunas desnudas que probablemente no subiré nunca, en plan de desnudos completos que, pues, seguramente no las publicaré nunca, pero bueno, que en su momento, pues, me apeteció, ¿no? Pues eso es lo que te digo. Es una cosa, esto sí que es una cosa muy, 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 muy íntima, ¿no? Que a mí me gusta, pues, investigar con mi cuerpo, experimentar, fotografiar, no sé, es una cosa que tengo toda la libertad de hacerla, pero obviamente no es una cosa cómoda de compartir con tus padres. Entonces, claro, yo lo tenía en mi cámara y es como, Dios mío, ¿habrá ido para atrás? ¿Habrá las habrá visto? Tal. Pues mira, no lo sé. Si las ha visto, no me dijo nada, por suerte. Pero luego me di cuenta, chico listo, bueno, chico listo no, suerte que tuve, que después de haberme hecho ese, porque yo pensaba que eso era lo último que había, entonces si ella volvía para atrás de lo que ella estaba haciendo, le saldría enseguida. Pero luego caí en que, en que no, en que después de haberme hecho ese photoshoot el día siguiente, él hizo unas fotos a la gata y que hay varias fotos de la gata después y que seguramente si iba para atrás, lo que hubiera visto es en fotos de la gata. Entonces, a no ser que haya ido muy, muy para atrás viendo las fotos de la gata hasta que llegara a las mías de mi sesión de fotos, pues igual no tiene por qué haber llegado. Entonces, yo creo que igual no ha visto nada y no llegó porque había ahí entre medio fotos de la gata, por suerte, y yo creo que eso hizo que no, no creo que fuera tan para atrás porque ella estaba haciendo sus cosas, no creo que se pusiera a cotillar todo lo que tenía en la cámara. Supongo, vamos. Lo que yo tenía miedo es que, claro, si era lo último que había hecho, pues nada más que entrar y le das a uno para atrás, ya te sale. Entonces, bueno, pero por suerte había fotos de la gata. Entonces, en ese sentido creo que no lo vio, pero no veis el ataquito que me dio cuando llegué, ¿sabes? Pero bueno, es eso, ¿no? Es ese vivir de decir, hostia, no me siento cómodo, no me siento libre, no me siento 100% libre ni a la hora de expresarme en internet públicamente. A ver, esto es un podcast muy largo, no creo que se pongan a escuchar un podcast de una hora mío porque esto lo dudo muchísimo. Y si me están escuchando, hola, papá o mamá, no te ofendas porque no me estoy metiendo contigo, simplemente es una situación que yo, como adulto ya, en mi mente, pues hay ciertas cosas y ciertos límites y ciertas barreras que si se traspasan me incomodan. Si lo estás escuchando, ven a hablarme y hablamos de esto. Pero vamos, que esto no lo van a escuchar. Pero es eso, que, que, bueno, pues eso, que no me siento 100% libre y no me siento 100% pues cómodo para expresarme con completa libertad por eso, porque hay cosas que, todo lo que me tira para atrás siempre es rollo... Esto lo ve mi madre y luego me vendrá a decir cosas, ¿sabes? Bueno, en fin, pues en verdad creo que sí que he cubierto un poco el tema, a ver cuánto llevamos de tiempo. Hombre, llevamos 40 minutos. El otro tema, creo que, de hecho, del otro tema que tenía apuntado era, sí, era lo de la terracita. Bueno, os voy a contar un poco mi experiencia en la fase 1 del confinamiento. Ya cambiamos completamente de tema. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues sí, en Barcelona somos fase 1, que esto, por si me escucha alguien de fuera de España, no sé cómo se estará organizando en vuestro país, pero aquí se está haciendo por fases la desescalada del confinamiento, de la cuarentena, y la fase 1 implica que pueden abrir las terrazas de los bares y que se pueden hacer encuentros de como mucho 10 personas, creo. Se me está acabando la batería de la cámara. Bueno, sí, se me acaba la batería de la cámara. En los que estén viendo el vídeo, no voy a cambiar la batería para 10 minutos de podcast. Os lo siento, el final del podcast os quedáis sin vídeo. Bueno, voy a intentar no agarrarme mucho por eso. La cuestión es que ayer pues unas amigas aquí de mi pueblo me dijeron, oye, vamos a tomar algo y dije, hostia, sí. Bueno, tenía clase online, pero cuando acabe la clase me fui con ellas. Y se me hizo por un lado raro y por otro lado, o sea, por otro lado se me hizo como muy normal y eso que son amigas que hacía mucho tiempo que no veía ya, aparte de todo el tema del COVID en general, hacía mucho tiempo que no veía la mayoría y fue muy guay en ese sentido. Pero bueno, con esta gente siempre es como aunque hagamos, haga meses y meses que no nos veamos, siempre es como si nada cuando nos vemos y hay un rollo súper guay. Pero entonces en ese sentido lo sentí como muy natural, como muy como si nada, como si todo fuera normal, pero a la vez sabiendo que no, porque estás con la mascarilla, que si un poco de distancia, que si, sabes, que si obviamente toda la situación realmente no es normal, pero estás ahí en una terracita de un bar con tus amigos y de repente parece que sea todo normal, pero a la vez no, no sé, fue una sensación rara. Además yo hacía pues eso, dos meses y medio que no, socializaba con nadie. Alguna ya videollamada he hecho, pero no es lo mismo y es como, no sé, se me hizo, se me hizo raro de lo natural que se me hizo. No sé si me explico. Hoy estoy explicando una de conceptos extraños que todos son sentimientos y sensaciones que no se me estarán teniendo una mierda en este podcast. Pero, pero eso, la cuestión es que se me hizo, se me hizo muy extraño. no sé, pero, pero bueno, en fin, no sé, no quiero ponerme a hablar tampoco de estos temas muy en profundidad, solo quería contar un poco la anécdota de la experiencia de ir a una terraza a tomar algo que hoy en día es como, ¿what? ¿qué es eso? ¿se come? No, se bebe, que me tomé una cervecita. Esta semana, la semana pasada os dije que la cervecita era mi única de la semana y que solo me tomaba una cerveza cuando grababa el podcast, pues esta semana no ha sido así porque ayer también me tomé una cervecita, así que esta es la segunda de la semana. Pero bueno, creo que voy a dejar el podcast aquí, hoy no va a ser tan largo como el de la semana pasada, contadme en los comentarios de, si lo estáis viendo en YouTube, en YouTube, en Spotify y Apple, no sé si se puede comentar, si no me enviáis, me tuiteáis arroba adriamusica96 o arroba adropompis96 o en Instagram adriamusica96 también o adro.photo o sea, foto escrito con ph, vamos. No sé, enviadme mensajes, escribidme por el medio que sea y contadme si tenéis esta sensación, si vivís con vuestros padres y si tenéis esta sensación, incluso si no vivís con vuestras padres, si os da esa sensación, porque yo creo que cuando ya no viva con ellos no la tendré tanto porque ya os digo, no será la cosa inmediata de ver algo, me vienen y me lo dicen y me incomodan, sino que, bueno, como no estamos viviendo en el mismo sitio, pues si ven algo ellos están en su casa y yo en la mía y a no ser que me llamen solo para decirme he visto un vídeo tuyo que no lo creo, pues ya está, ¿sabes? No será tan así, pero al hecho de vivir con mis padres sí que siento que hasta que no me independice no solo seré pues más independiente y libre y libre y libre en el sentido y libre en el sentido de tener más intimidad, ¿no? En ese sentido, bueno, depende, pero en principio sí, no solo a nivel físico, literal, dentro de la casa, en la convivencia, sino a nivel creativo y a nivel que publico y que no publico en internet porque no tendré, yo creo, tanto esa barrera de decir, uf, es que van a ver mis padres, que sí, que seguramente sí la tendré 100%, creo que no seré libre nunca, a no ser que alguien me asegure que mis padres no me prometen o me juran o hacemos una especie de juramento ritual que tienen prohibido mirar nada mío en internet, pero a no ser que se diera ese caso, nunca tendré ese 100% de libertad, pero yo creo que sí que habría habría un cambio muy grande cuando, o habrá un cambio muy grande, habría no, habrá, sea un futuro cercano, sea un futuro lejano, algún día me tendré que independizar, habrá ese cambio, ¿no? Pero bueno, contadme si os pasa algo parecido, a no sé, a pesar de que no seáis como yo en plan, pues creador de contenido, como así, pues a que si hago vídeos, que si subo fotos de muchos tipos, lo que sea, claro, yo al ser esto de, si yo no fuera creador de contenido a nivel youtuber y todo eso, con ciertos seguidores y tal, si no tuviera, nunca hubiera tenido eso y solo tuviera mi red social donde subo mis cosas que solo las ven mis amigos, pues probablemente mis padres no lo mirarían porque es como que, sin más, pero como, ¿no? Soy creativo y hago cositas, hago vídeos, hago fotos chulas, hago cosas para que las vea la gente y no sé qué y seguidores y tal, es como, más como un ente creativo, ¿no? Pues es como que tienen curiosidad, me lo cotillean y tal, entonces es como, entonces no sé si os pasa, si no sois así creativos en este modo, no sé si os pasa, pero no sé, contadme si tenéis experiencias de este tipo parecidas porque me interesará mucho saber que no estoy solo o igual sí, igual sí, lo estoy solo y solo me pasa a mí esto, pero bueno, precisamente por eso me gustará que me contéis vuestras experiencias, si veis con vuestros padres y si no, pero sois creativos, no sé, sea cual sea vuestra situación, si tenéis algún tipo de experiencia o sentimiento parecido, similar a lo que yo os he contado en este podcast, pues me encantará leeros y charlar con vosotros y vosotras y vosotres, uno intenta ser más inclusivo, pero cuesta, y nada, la cámara se me ha parado, pero no se ha apagado, así que voy a grabar para grabar el final, muchas gracias por escuchar este podcast de nuevo, es un podcast muy modesto, tanto a nivel de medios, hola, soy yo, vomitando básicamente, como a nivel de de público, pero la gente que me escribís, que lo escucháis y que lo veis y tal, me decís cosas muy chulas, así que muchas gracias por estar ahí, por escucharme y me alegro si os puedo amenizar algunos momentos con mi podcast, eructando, por ejemplo, y disculpad, y nada, y gracias de nuevo por dejarme, por dejar que os utilice de cubo de basura, donde yo os tiro toda mi mierda, y nada, nos vemos en el próximo podcast, salud. y y y